¿Estaría justificado o, digamos, Estados Unidos tiene suficiente información para justificar una sanción contra el ejército? Yo creo que tenemos bastante información y evidencia en este momento y solo es una cuestión de tiempo. ¿Por qué hemos sancionado al general, el jefe del ejército, pero no el ejército como una institución? No tiene sentido. Si hay una sanción en el señor Avilés, yo creo que hay una justificación para la institución en total, ¿no? Porque él genera la institución y tiene el liderazgo de la institución, entonces no tiene sentido. Y con la policía, por ejemplo, hay sanciones contra los líderes de la policía nacional y también en la institución, pero no por el lado del ejército. Entonces, esto creo que sería justificado en estos términos. Gracias. 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 Gracias.